Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo andan, colegas? Saludo grande para todos. Ya somos una banda que nos estamos conectando. Bueno, lo que vamos a hacer en principio, porque no debe haber peor cosa que estemos esperando y no haya nadie. Así que, bueno, vamos a abrir los micrófonos, nos vamos a ir saludando a todos. Recuerden que estamos grabando para YouTube y recuerden que estamos grabando para Spotify, ¿sí? Lo cual esta comunidad cada día se hace más grande. Tenemos en total 120 que iban a estar. Ya somos casi 50, así que vamos a esperar que se vayan conectando. Y vamos saludándonos cada uno. Así que estoy viendo muchos conocidos de siempre. Estoy mirando en la pantalla, por eso por ahí la mirada no se pica bien. Y, bueno, saludo grande para todos. Y los que quieran abrir el micrófono y saludar, bienvenidos. Buenas tardes a todos, gente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Álvaro. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todos bien, colegas? Todo bien, todo bien. ¿Cómo vienen esas ventas, che? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bien, bien. Buenas tardes. Buenas tardes, colegas. ¿Todo bien? Todo bien. Andamos. Bueno, vamos a esperar que se sumen algunos más. Estamos admitiendo un montón de personas, así que vamos a esperar un toquecito que se vayan todos juntando y sumando. Recuerden que estamos grabando para YouTube, recuerden que estamos grabando para Spotify y después, obviamente, los chicos de marketing y del área digital lo van dividiendo y lo van cargando, obviamente, a YouTube. Y está muy bueno porque, bueno, cada vez que hablamos de la experiencia de cada uno, cada vez que hablamos de situaciones de cada uno, es tan buena para que quede en YouTube. Y la verdad que en YouTube no hay mucho material de una comunidad automotor, hablando de colegas, vendedores de autos, no se lo ve. Entonces, seríamos como la primera comunidad grupal. Empezamos siendo pocos, cada vez se va sumando más. El viernes anterior éramos casi 70 y para hoy tenemos un montón. Así que, bueno, tenemos que aprovechar a poder sumar todo esto. El tema de hoy va a estar muy bueno. Vamos a hablar durante aproximadamente 20 o 25 minutos para que no se forme tedioso. Y después, en cuestión a la charla, vamos a abrir el micrófono para hacer preguntas de cada uno en base a la experiencia y no solo a la experiencia, también todos los que quieran comentar de lo que venimos hablando, obviamente, todos los viernes. La verdad que veo muchos conocidos. Lo veo a Damiancito ahí. ¿Cómo anda, Damian? Esas ventas en San Luis. ¿Todo bien, Toro? Qué grande el Dami Facundo, Franquito Simone. Firmelos de siempre, Che. Albarito, querido. Mirá, Robertito. ¿Cómo andás, Robert? ¿Todo bien? Es un gusto, es un gusto. Por fin puedo conectarme. Muchas gracias. Bueno, me alegro, Roberto. Mejor así. Bueno, con mucho hablo a diario, sí, durante todos los días. Hablo con un montón de reventas. Iba a decir miles. Ya arrancaba vendiendo, ¿no? El vendedor. Pero no, bueno, hablo a diario con muchas personas, con muchas agencias de autos. Y la verdad que es re lindo por todo lo que se vive. Estamos haciendo un montón de negocios en conjunto con un montón dentro de la comunidad. Así que, bueno, mientras vamos sumando, que ya somos unos cuantos, vamos viendo la pantalla y saludándonos para, bueno, ya darle arranque a este Meet. En menos de dos minutos ya vamos a arrancar con el contexto y con el tema. Y después, bueno, vamos a abrir, obviamente, los micrófonos para hacer las preguntas y respuestas que hacemos siempre. Para hablar con cada uno de los colegas, ¿no? No, me interesa. Las somos. Bien. Y, bueno, vamos a arrancar. Bueno, el tema de hoy son los 10 cierres de ventas. Y, como siempre, recomiendo y encomiendo a cada vendedor de autos que trate de generar una historia. Ahora vayan silenciándolos algunos para que no se vaya a escuchar de fondo. Bueno, ¿qué vamos a tocar hoy? Hoy vamos a tocar el tema en cuestión de lo que siempre hablamos con los cierres de venta. Los cierres de venta en la parte de venta automotor hay que tener en cuenta que no son los mismos, ¿sí? De una venta convencional o de una venta habitual. Pero, ¿por qué digo que no son convencional? Porque, obviamente, que muchas veces tenemos diferentes alternativas y también trabas en algún tipo de negocio. Es decir, a veces estamos vendiendo un cero kilómetro y estamos dependiendo de una agencia oficial. A veces, en el sector datero-revendedor, que uno tenga una agencia multimarca, también en algún momento se vuelve datero, ¿sí? O vendedor porque está tratando de revender un producto de otra persona, en este caso un vehículo. Y uno tiene que tener en cuenta siempre la función la que cumple y de quién depende. Porque a veces dependemos de una agencia oficial que nos puede llegar a cambiar el precio, no respetarlo, por H motivo. Sobre todo las situaciones que estamos viviendo en este momento en el país. Y también tenemos que tener en cuenta que a veces dependemos de una agencia multimarca, que por ahí es un poco estructurado en el comienzo de trabajo, no nos conoce, cierta desconfianza. Y lo que hace, en cierta manera, la comunidad y el diálogo que tratamos de tener todos los viernes es poder permitir hacer negocios con cada uno, con procesos. Y la idea que tenemos hoy como viernes tocar son 10 cierres de venta. ¿Y por qué digo que no son iguales a los cierres de venta habitual o contemporáneo que hay en cada situación? Es decir, no es lo mismo vender una casa que vender un auto, que vender un chocolate, que vender un alfajor. Pero en sí, el arte de vender, el arte de esa venta cognitiva que nos fluye en la sangre, esa inteligencia emocional que tenemos los vendedores, nos hace desarrollar diferentes tipos y métodos de venta, pero que siempre tienen que estar con un buen nivel de proceso. ¿Por qué digo los procesos? Porque son los que nosotros a veces queremos evadir y son los que muchas veces nos traen problemas. Bueno, como les dije al comienzo del MIT, recuerden que todos nuestros MIT de Formando Toros se graban para YouTube. La idea es que quien no llega al MIT, que tiene un compromiso, que se tiene que ir, quede grabado. Tratamos de hacerlo de forma didáctica rápida para que no sea tedioso de estar escuchando solamente a una persona. Y siempre hablamos a través de mi experiencia y de la experiencia de ustedes, que hasta el último día de la tierra que nos vamos no deja de aportar. Es decir, siempre algo bueno de algo o de alguien aportamos. Ustedes saben que en estos MIT muchos chicos de 20 o 22 años se inscriben para poder aprender de otros. Y también estamos grabando esto para Spotify. Porque está bueno, por ahí vas en la ruta, en un viaje. El otro día un colega, Marcelito Ferré, de Entre Ríos, me dice, mira, mientras me iba a Brasil iba escuchando, formando toros, experiencias. Y que, bueno, nos pueden llamar la atención para poder mejorar el mercado. Bueno, hoy vamos a tocar 10 cierres de venta, ¿sí? Vamos a arrancar en los cierres con ciertos nombres, ¿no es cierto? Tenemos para lo que siempre hablamos el cierre suspenso. El cierre, en algún punto, como yo lo llamo muchas veces, el cierre de la marca. Porque tenés ese marquista que quiere defender su producto y que, bueno, dice, yo tengo que realmente poder generar cierto compromiso con esto, con el estatus. Después tenemos el cierre de familia. Tenemos una gran variedad de cierres los vendedores de auto. Pero uno de lo que quiero hablar, y como siempre digo, cuenten el storytelling, cuenten esa historia, si hagan una historia de esto, es que nos pasa, ¿sí? En diferentes ocasiones o escalas de nuestra empresa, nos pasan en diferentes motivos, ¿cuándo? Vamos a tocarlo. Tenés un cliente que quiere comprar un vehículo cero kilómetro, que siempre recomiendo, como hablamos en el número 2, la venta de cero kilómetro es muy importante, y la cuento para poder armar buen stock de usado, y no podés levantar el usado. ¿Qué es lo que pasa cuando entra un prospecto? Ve que vos tenés un auto cero kilómetro y te viene con un auto usado, ¿sí? Que vos sabés que no lo podés levantar. Hay varias razones por qué no podés levantar un usado. Puede ser que no cuentes con el dinero para levantarlo, que por todos hemos pasado ese momento, todo vendedor pasó por eso, y busca diferentes tipos de alternativas. Puede ser que el auto no te guste, puede ser que el auto tenga un valor de reventa duro, o en su defecto, por diferente motivo de la personalidad, en este caso del agenciero, no lo quieras tomar. ¿Cuáles son los puntos a tratar con tu prospecto que todavía no te compró? Es saber que él no tiene que enterarse todo eso. Ahora, claramente no podés vos mentir para cada una de las diferencias de las que esté nombré. Tenés que buscar una alternativa. Y esos cierres los llamo cierre suspenso. ¿Por qué? Porque quizás vos todavía no tenés confirmado el cero kilómetro, y sabemos bien que este tipo de MIT lo están viendo también futuros prospectos y clientes, lo cual no significa que nosotros nos descubramos como vendedores de autos, sino que realmente tenemos que saber lo que queremos en tiempo y forma para poder ofrecerle a cada uno de nuestros prospectos, o si ese prospecto ya compró y es nuestro cliente. Entonces, ¿qué pasa? Y esto seguramente muchos se van a reír porque a todos nos pasa, y a todos nos pasó, que viene un prospecto a comprarte un cero kilómetro, y vos no querés quedarte con el auto. Pero no querés quedarte porque, no sé, porque es durísimo de vender. Imaginate que te vienen con un Ford Mondeo Rural, o imaginate que te vengan, no sé, qué tipo de auto podemos nombrar, bueno, con valor de reventa, con poco valor de reventa hay miles, ¿no es cierto? Pero que te venga con un 5008, o con un Peugeot 508, o con un motor THP, o con un Renault Clio 1.5, es decir, hay una gran variedad. Bueno, ¿qué digo en esa venta suspenso? Pero, sabiendo tu costo de reposición de cero kilómetro, lo que tenés que tener en cuenta es saber quién va a levantar tu usado. Porque hay mercado para todo, ¿sí? Por algo creamos la comunidad, porque creo que cada uno nos encasillamos en un lugar y pasamos por una etapa. Es decir, todos empezamos de la misma manera y por el mismo lugar. Como cuando vas al jardín, ¿no? De la salita de 3 a la de 5, en la primaria de 1 a la de 8, y hoy no sé cómo será en la secundaria, pero supongo que debe ser de la misma manera. Bueno, acá todos los pasos los hicimos y algunos no queremos volver a ese paso. Como no volvemos, queremos saber quién está. Hoy hay muchas personas, en el caso de chapistas, pintores, mecánicos, que se dedican a tomar ese tipo de auto, lo pueden arreglar y lo pueden revender. Lo que sí dentro de tus procesos tenés que tener en claro es que cuando vos hagas el negocio le tenés que saber decir sin ningún tipo de miedo y sin ningún tipo de vergüenza que ese auto, por algún motivo de la empresa, ya seas un datero que está en la calle, no lo querés tomar. Y no va a tener nada de malo que no quieras tomar un auto que no tenga valor de reventa o que no esté en el estado que estás vos. Es decir, ¿se acuerdan que en el capítulo anterior hablamos de cómo dentro de los procesos hay agencias que tienen una forma de ver un auto que el otro no? Y vos decís, pero pará, un panel repintado es repintado para uno como para otro, no sé si está bien o mal. Bueno, pero hay gente que lo puede vender de la misma manera sin ningún tipo de problema y también hay gente que no tiene ningún tipo de problema de vender ese auto. Pero hay agencias que no lo toman y lo tienen dentro de sus procesos, no necesariamente que lo tengan escrito, ¿no? Pero bueno, es valedero. Yo en mi caso, si está bien hecho, lo tomo y creo que el 50 o 60% de los autos que están en el país creo que están repintados porque siempre tienen algo para hacer, ya sea un paragolpes, un guardabarro, seguramente algo siempre tienen y hay algo para hacer. Entonces, en este caso, cuando vos no querés tener o tomar ese auto, tenés que ya tener un plan B. Entonces, ese cierre suspenso tiene que ser muy comunicativo porque vos le decís a tu prospecto, mirá, yo tengo el cero kilómetro pero no quiero tomar tu auto. Esa palabra no quiero no se tiene que utilizar nunca. ¿Por qué? Porque desde el momento que vos haces, no digo que al cliente o al prospecto se la vas a bajar, pero es como que una palabra que un vendedor de auto no nos lo tiene que tener en cuenta en claro. Sí, de forma ética y educada, puede dar una alternativa de forma de venta. ¿Qué recomiendo yo? Que tengas tu listado de reventa. ¿Sabés quién tenés que tener? Es decir, no tenés que esperar que venga un prospecto o un cliente. Ya tenés que empezar a hacerte tu cartera, ¿sí? Lo podés hacer a través de comunidad auto, dependiendo quién es el datero, el revendedor, el vendedor, o en su defecto también podés tenerlo en una lista de difusión de WhatsApp. Pero tenés que imaginar situaciones que pueden pasar, que van a venir y que vos ya tenés que estar preparado. Es decir, para un buen ataque no hay como una mejor defensa. Un vendedor de auto siempre tiene que estar preparado para que el agua no le moje los pies. Entonces, te recomiendo que para este tipo de decisión, para el cierre suspenso, ya tengas un plan preparado. Tenés que tener una lista de difusión con diferentes tipos de personas. ¿Dice que se perdió la red? ¿Puede ser? ¿O se escucha bien? Porque a mí me lo dice así. Pero ustedes lo ven perfecto, ¿no? Se escucha bien, se escucha bien. Se escucha bien. Perfecto, listo. Me lo dice mi pantalla. Estamos barbonos, estamos barbonos. Listo, perfecto. Gracias, chicos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos que estar preparados. ¿Por qué digo que tenemos que estar preparados? Porque nos va a ayudar a poder el cierre de la venta. ¿Cómo ser? Cuento una historia, una situación. Y pasó ayer, no pasó hace un año. Ayer vino un prospecto de la ciudad de Arenales, una ciudad, un pueblo chico de acá, cerca a Junín. Él viene con una Amarok, sí, modelo 2010. Pero, ¿se acuerdan ustedes la 163 caballos? Una camioneta que en su momento tuvo problema en motor, pero la Dell no tiene problema. ¿Sí? Pero hay en el mundo de la venta ya cierta situación como que todo el mundo sabe el estado de la misma y de los problemas que tiene. Es como cuando vienen con el Clio 1.5. la gente cuando viene a veces dice que está informando. Se cortó, ¿no? Ahora sí se cortó. Ahora sí se cortó. Bueno, eso puede ser uno de los pequeños problemas a veces que suceden con el MIT. Mientras Álvaro regresa a entrar, me quiero presentar. Yo soy Agustín Riglos, que está ahora encargado todo lo que es el área de gestión de la parte de comunidad auto. Los quiero saludar a todos, con la mayoría me parece que hablo dentro de la plataforma, pero bueno, acá nos estamos viendo personalmente. Los saludo a todos. Quería consultarle a todos si ya conocen lo que es más o menos lo que es la plataforma. La han mirado algo un poco. Hola, Agustín, ¿cómo estás? De Río Cuarto te hablo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Ayer nos estuvimos escribiendo. ¿Vos sos el Roberto Afecino de Ventas? No, no, para nada, no, para nada. El Torito Vendedor. El Torito Vendedor, ¿cómo estás? El Torito Vendedor. Es un gusto conocerte personalmente. Igualmente, Roberto, igualmente. Bueno, como ven, hay gente de todas las edades que lo que decía, remarcaba Álvaro. Que querés decir que soy viejo. No, pero que tenés años de experiencia y eso vale mucho. Bueno, gracias. Después con Facu, que justo lo tengo ahí abajo, Facu Podio, también que hablamos. Facu, otro chico de más o menos Nuestra edad. Hay un montón. La verdad que hoy está muy concurrido. ¿Volví? ¿Estoy? Esa, ahora sí, Toro. Álvaro, Álvaro. Muy bien. Puedes pasar, dijo Tuzán. Puedes fallar. Che. Decime, tenés buen reemplazo. Ahora sí te dejo. Eso es muy bueno. Y para colmo, se siguen agregando más. Che, no, pero hablando fuera de joda, no sean vendedores. ¿En qué parte me quedé? Sigue grabando para YouTube esto, ¿no? Sí. Perfecto. Viste, acá tengo la gente. ¿En qué parte se cortó? Porque la verdad yo no lo puedo saber, lo veía en la pantalla. En la situación que te pasó ayer, Álvaro. En la situación que me pasó ayer. Bueno, ayer vino un prospecto, porque no me había comprado nunca, del pueblo de Arenales, con una camioneta, una Maroc 2010, la que vino con el motor 163 caballos. Es una camioneta que no la quiere la gente, como no quieren el 1.5, o la mayoría, porque saben qué tipo de situación y de problema tuvo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Cuando estoy cargando la consulta, me figura una alerta de que alguien buscaba, no esa camioneta, pero sí el valor de la camioneta de lo que podíamos tomar. Obviamente que el prospecto sabía el Estado, por más que estaba nueva, tiene 210.000 kilómetros. Me dijo, mirá, Álvaro, a mí la camioneta no me falló nunca, la tengo de cero kilómetros, lo cual yo de entrada no subestimé, pero no le creí, porque, ¿cómo va a tener cero? Pero sí es cierto, la tenía de cero kilómetros, la compró en el año 2010, la había comprado en un concesionario oficial llamado Sauma, tenía todo. Bueno, ¿cuál fue la situación? Yo a la camioneta le digo, mirá, puedo tener un comprador que sí era cliente y que buscaba una segunda camioneta para el campo para darle a un empleado. Una camioneta buscaba entre 7 y 8 millones de pesos, claramente que esta camioneta de revistas figura mucho más, vale mucho más, pero bueno, para que no vender una garantía, para no tener problemas, y para él acceder a que se vendiera más rápido, y yo no queriéndola tomar, decidí pasársela a este cliente, que después lo vamos a hablar, él cierra el cuello de botella, hecho video, lo hablamos seguramente en la edición anterior, y le busqué la posibilidad, decir, chico, el vendedor de auto tiene que buscar, no la posibilidad, las mil posibilidades, con plata o sin plata, hay que buscarlo de forma rápida, y bueno, hablé con el prospecto, me dijo, che, no tengo problema, el otro era cliente mío, tiene confianza, le pasé la ficha de peritaje, la vendí. Y cuando hago ese tipo de negocios, me pregunto, ¿cuántas veces pasa, dateros, revendedores, que están en la calle, que le ponen 100 veces más ganas, de las que le ponemos, los que tenemos una agencia, y una estructura? Yo en mi caso no, porque yo le pongo todas las ganas, es decir, me dijeron en mi vida tantas veces que no, que no me gusta decirle que no a nadie, así también hago malos negocios, y así también traigo un montón de problemas a mi empresa, por eso trabajé tanto en procesos, en crearlo, y hoy en tratar de comunicarlo a todos, para que todo no les pase y podamos mejorar el mercado. Pero sin irnos del tema, la venta se hizo, y seguramente cualquiera de los que está acá, se va a sentir identificado con lo que estoy diciendo yo, de que ese tipo de venta la han hecho, y que no es más, que la hace cualquiera, pero a veces es ponerle la intención. Pero, ¿a qué voy con el cierre de suspenso? Que para un buen ataque no es una mejor defensa, es decir, chicos, tengan una lista de difusión preparado, ¿quién le gusta los autos de valor bajo? ¿Quién le gusta los autos de valor de reventa bajo? ¿Quién le gusta los autos que están en condiciones que a ustedes no les guste? Pero también entiendan los procesos que significa la documentación, para que después, ese chapista, que no tiene el modelo de negocio a ustedes, no les traiga un problema. Ahí avanzamos con la primera historia de la que le quería contar en cuestión, a lo que es comprar un cero kilómetro para un prospecto, para un cliente, y que vos no quieras tomarle el auto. Y aplicamos dentro de nuestros 10 cierres de venta, muchas, pero esta sería el cierre suspenso. Segundo tema que quiero tocar, y que también va de la mano, quiere comprar un cero kilómetro, pero vos no conseguís el cero kilómetro. Ni siquiera en comunidad auto, ponés marca modelo versión, y tampoco está. Pero sabés, ¿sí? Que hay alguien que lo tiene. Porque tu prospecto te dice, no, pero yo hablé con otro lugar y lo tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Ojo. Ojo y tengan cuidado. Me pasó ayer. Un cliente de Buenos Aires, amigo mío, me encomienda y me dice, comprale a Álvaro que no va a tener problema, y me pasa el dato, a mí, obviamente ese cliente, que es cliente mío, de una persona que quería comprar una cuga. ¿Sí? Me tomo un matecito. Que quería comprar una cuga. Bueno, una cuga híbrida, ¿sí? Entro en comunidad auto, www.comunidadauto.net.ar, agencia oficiales Ford, cuga híbrida. Me pone 10. Es decir, de 56 concesionarios oficiales, 10 tenían, 46 supuestamente, no, porque no cargan, obviamente, de forma online. Muchas veces lo hace el call center. ¿Qué fue lo que pasó? De las 10 que tenía, cuando yo le dije mi mejor precio, ¿está con acuerdo? Él tenía un precio siete veces más chico. Es decir, yo le pasé 69 millones y él tenía 63.500. ¿Cómo competimos con una persona que realmente viene recomendada y encomendada a otro hacia nosotros con un precio siete millones más barato? Es decir, todo vendedor de autos se puede llegar a quedar sin repertorio. Nunca se quedan sin repertorio, porque el repertorio está en el momento que le van a dar a ustedes el primer precio. Esto se lo enseño y grábenselo para siempre. Seguramente muchos vendedores antiguos lo deben hacer. Cuando un prospecto o cuando un cliente les pide un precio, no le digan el primer precio. Pero no es el primer precio. Mirá, Francisco, te cuento, el precio del que vos buscás en el mercado es este. Y vos sondeás que te dice el otro. Partenés con una comunidad que lo que vamos a hacer es averiguar el mejor precio en todo lado. Me puede llevar uno o dos días, como no, dependiendo los llamados, la lista de difusión, que lo que nos hace comunidad auto es hacerlo rápido en un segundo, pero puede que yo lo mejore. ¿Por qué? Porque me pasó que un concesionario oficial de Salta, escucharon, y compré auto en La Rioja, en Catamarca, en Tucumán, y lo hago todos los meses, porque no hay ningún tipo de problema. En Salta tenía una Platinum. Obviamente entiendo que quizá el poder adquisitivo de todo el norte no está preparado y la vendían al precio de fábrica. ¿Pero por qué al precio de fábrica? Porque obviamente la facturación le debe llegar contra la del otra, que no quiero ponerme a hablar de eso, porque es un contexto de la fábrica con los concesionarios, y la vendían a ese precio. Y él no tenía problema de ir a buscar. Entonces, cuando vos tenés la posibilidad de vender un cero kilómetro, pero todavía no tenés el mejor precio, no te cierres con eso, porque te vas a quedar sin palabra. Y lamentablemente hoy, nuestros prospectos, lo primero que eligen es el precio. Y lamentablemente, ¿por qué digo eso? Porque después cuando tienen un problema con el lugar donde compraron, se olvidan del servicio. El servicio de la postventa, el servicio de la atención, la de poner la cara. ¿Y por qué digo esto? Porque acá en este Meet estoy viendo un montón de caras que recuerdo todos los viernes, y cuando muchas veces ponemos nuestra cara para hablar de otro, no sabemos qué es lo que tenemos. Entonces, no es tan importante el cierre, sino todo el proceso que venimos hablando y tratando con cada uno de nuestros agencieros. Tengan ojo, porque quizás el mejor precio nunca sabemos quién lo tiene. Por ahí de Volkswagen, no vamos a dar nombre, pero quizás ahí de los 50 concesionarios hay 5 que tienen el mejor número. ¿Sí? Pero quizás el que nunca tiene número ese día tenía. O por diferente motivo. Entonces, el mejor cierre que yo le digo es el cierre búsqueda. hasta que no buscaron todo, hasta que no agotaron las situaciones, no den el precio. No den el precio. Hay que buscarlo, hay que encontrarlo. Les puedo asegurar que está claramente que cuando están en una comunidad y son muchos, lo que compra es la comunidad. Y ustedes tienen que entender que agencias oficiales en nuestro país hay 900 o 1.000. Y vendedores multimarcas con agencias, diría, registradas, somos más de 10.000. Entonces, somos una fuerza mucho mayor y que les digo que el 40% de las ventas o el 50% dependen de agencias multimarca. Entonces, el cierre de búsqueda ténganlo en cuenta siempre. Traten de agostar cualquiera circunstancia, ya sea con un datero, con un bolsero. Pero sí, tengan cuidado porque muchas veces no se dicen lo que es. Y al momento de tomar una seña podés quedar mal con tu prospecto o con un cliente. Vamos a tocar el tercer último tema para desarrollar los cierres que nos quedan, que son muy importantes. Quiere comprar puntualmente y lo digo esto honestamente porque muchas veces pasa un cero kilómetro pero vos por compromiso no le querés vender porque sabés que tu reposición no sabés cuál es la que va a pasar. Y hoy nos pasa a todos. Hoy tenemos cero kilómetros que pueden ser de varias maneras. La primera que lo compramos y tenemos un buen contacto con la agencia oficial y nos permite tener una factura abierta. No todos logran eso, ¿sí? Es más, hasta me incluyo. En algunos casos de mucha compra se puede hacer. Segundo, en cuestión a la venta de cero kilómetros lo tenés en el salón pero te lo dieron a consignación que me pasa a diario. Es decir, tengo la suerte de tener agencias oficiales que me dan auto a consignación y muchas veces la estructura parece que todo lo que brilla es oro y no es así. Son ayudas de agencias oficiales que a nosotros nos permiten la toma de usado. Lo que hablo siempre es lo que comenté en un video que el otro día se viralizó, muy lindo. Tercero, podés comprar tu cero kilómetro porque no tenías usado para comprar y lo que haces es puntualmente patentarlo a tu nombre y esperás una ganancia en uno o dos meses que seguramente la ganancia te va a acompañar con la inflación. O la cuarta, en su defecto, alguien compró un cero kilómetro que seguramente alguien le ha pasado por plan de ahorro y lo decide vender porque fue un plan para ahorrar. Cualquiera de esos métodos te permiten en tu agencia multimarca o en el garaz de tu casa o en el depósito tener un cero kilómetro. Cuando tenés el cero kilómetro muchas veces no se lo querés vender a alguien. Como decía hoy, porque no querías tomar el usado que ya hablamos de ese tema o puntualmente porque sabés que no lo vas a reponer. Bueno, yo le llamo el cierre de pesca a eso, ¿sí? El enganchado. Tengo el auto acá, le doy fe a mi cliente o prospecto que ese auto no es el que le voy a vender o quizás no tengo por qué dar ningún tipo de especificación o aclaración y el que le vendo es otro que puedo conseguir al mismo precio o con la reposición segura. Tengan siempre atento a eso, que los cero kilómetros les traigan mucho un negocio no solamente de cero kilómetro, sino también de reposición de usado porque muchas veces en el cierre de la venta nos pasa que nosotros cerramos porque tenemos la palabra de otro colega que dice, yo me quedo con el auto, pero puede que después no le guste ese auto que le vendimos y eso nos puede llegar a traer algún tipo de problema. En esos tres puntos que desarrollamos cuatro cierres de venta vamos a ir a un punto más que es el cierre rápido y después vamos a abrir para preguntas y respuestas y vamos a terminar con los últimos cinco cierres. El cierre rápido hoy es el que mejor está y que yo como vendedor del interior no soy un vendedor agresivo. Es decir, para mí en este tiempo se ha terminado me parece que hay te diría tres ítems que el que vive persistiendo o insistiendo no me parece que no es el camino de la venta de hoy. Mientras más molestas al prospecto o al cliente como que te deja de lado pero si hay cierres rápido. ¿Por qué? Porque picó el dólar y la gente se asusta porque le llenaron la cabeza que van a aumentar y vos sos también parte de eso porque es parte de tu cierre vivimos de la venta entonces puntualmente el cierre rápido tiene muy poca comunicación muy poca habla porque esa persona el 90% de las veces del cierre rápido ya es un cliente tuyo es alguien que confía plena y netamente en lo que vos decís porque te conoce porque te compró porque ya hizo un montón de negocios como entonces ¿qué quiero decir con esto? el cierre rápido aplica que no tenés que hablar Álvaro mirá quiero cerrar hoy porque me aumenta el dólar o porque me saqué la plata el plazo fijo o porque se me vence el plazo fijo ¿qué costo tenés? ¿cuánto querés gastar? No te voy a dar mi precio voy a conocer tu dinero pero no para sacar ventaja para saber que ese cierre rápido lo tengo que generar de forma didáctica y no tener que hablar tanto te paso chasis motor hacemos el boleto la mayoría de las veces el cierre rápido se da con la venta de cero kilómetro porque el usado quizás tiene que venir a verlo probarlo gustarle en cambio el cero kilómetro acorta un montón de cosas que cambian tengan en cuenta estos tres temas que tocamos con estos cinco puntos de cierre bueno ahora tenemos un montón de gente que tiene la mano levantada ¿sí? para poder hacer algunas preguntas obviamente más que bienvenidas las desarrollamos y las tratamos la vamos a hacer de forma corta para que podamos hacer mucha y recuerden de abrir la cámara porque esto nos permite para cuando grabamos en YouTube nos vemos en cada uno los que tengan la mano levantada ¿sí? si querés abrir fila o el que primero la levantó para vamos vamos a mirarlo así los puedo mirar yo también cuáles son los que abrieron mano bueno Ricardo listo Ricardo vos habías abierto vamos a abrir fila habías levantado la mano Ricardo estás conectado figura que sí si Ricardo no habla sobre las preguntas y respuestas que querramos hacer sobre los temas que venimos tocando o la situación de cada uno abrala uno así no se hace tan lento el espacio somos vendedores de autos vamos vamos el que sigue no habla nadie Germán Laguna tiene la mano levantada están habilitados chicos nosotros no tenemos suspendidos los micrófonos el que quiera hacer una pregunta sobre el tema que venimos tocando bienvenido sea somos vendedores de autos no seamos tímidos chicos porque si no nos vamos a vender hola Álvaro ¿cómo estás? buenas tardes Germán ¿cómo te va? ¿todo bien? muy bien ¿y vos? bien todo perfecto amigo ¿de dónde sos? bueno yo estoy de la Pampa de Colonia Varón estoy cerca de la capital de Santa Rosa a unos 80 kilómetros y bueno también tengo una agencia de 0 kilómetros y usado multimarcas ¿cómo se llama tu agencia Germán? se llama Automotores Laguna Automotores Laguna perfecto había una había una agencia oficial que se llamaba en su momento Tres Lagunas me acuerdo estaban por la zona 9 de Julio bueno Germán contame ¿cómo está la venta allá? la verdad que acá en La Pampa muy muy bien siempre con la modalidad que por ahí vos estás estás hablando de vender el nuevo tomar el usado trabajar siempre o sea trabajamos siempre de esta manera y bueno la verdad que hoy por hoy acá la venta muy bien bien perfecto ¿y tenés algún tipo de método que te sirva que te ayude más que te guste o sentís que así como trabajás estás trabajando bien hay mucha agencia oficial alrededor en tu zona? la verdad que lo que más resultados me ha dado que de hecho vos lo mencionaste hace un ratito por ahí no apurarme en pasar el precio sino de tomarle todos los datos al cliente buscar directamente en toda la agencia posible los contactos que tenga buscar el mejor precio y después recién ahí citar al cliente y sentarme a negociar me ha pasado me ha pasado como vos has dicho que por ahí viene y te dicen que vale un cruce y agarras y decís no sé te acordás que alguien te pasó vamos a poner un ejemplo 28 millones y le decís al tipo debe estar sobre los 28 29 y te encontrás que el tipo salió a buscar un poco y lo consiguió quizás en 25 cuando uno también lo podía conseguir en ese precio o mejor mi técnica por ahí es esta es tomarle los datos buscar el mejor precio y ahí sí sentarme a negociar para no dejarlo escapar de ninguna manera mirá yo Germán te quería cortar algo ahí en lo que vos me decís yo creo que todos podemos utilizar diferentes tipos de técnicas y diferentes tipos de cierre si si vos me preguntás qué comunicación le puedo dar a la comunidad como como experto o como especialista en venta de auto yo tengo que armar un mit yo no me puedo tocar un punto decir pero no necesito porque tengo mi marketing en mi cabeza de cómo funciona de cómo tracciona y de cómo puedo apoyar y ayudar a la comunidad pero lo que quiero decir más allá de las diferentes técnicas que podemos tener cada uno es que si todos utilizamos la de no dibujar el número mejoramos el mercado de automotor y ahí es donde empieza a mejorar toda la transformación de procesos y nos permite a nosotros ser eficaces porque lo que nosotros queremos es que el vendedor de auto del malo si el vendedor de auto es muy prolijo con gente excelente este mercado me trajo gente muy buena por eso digo que podemos diferar en diferentes ¿no es cierto Germán? Claro si 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 sin ninguna duda y de hecho te o sea te estoy escuchando desde que arrancaste que arrancaste ahora el video y nada la verdad que yo utilizo mucho los puntos que vos has tocado en general y y doy fe de que realmente es así y ni hablar en la parte que estabas hablando también recién de la toma del usado cuando quizá el usado no es tan vendible pero bueno uno trata de buscarle la vuelta de tratar de venderlo antes o acomodarlo antes o de última tomárselo a veces en algún peso menos y al cliente igual le sirve y te hace el negocio o no sé o yo por lo menos vengo de la escuela de mi papá que por ahí lo escuchaba que venía alguien como vos decís vamos a ponerle con una tango 1.5 diésel y venían con eso estaba parado fuera de la agencia y quizás ni salías a mirársela porque decían no eso es invendible no se la tomo y quizás es que hay una nueva generación me parece que hoy los chicos tratan de buscar oportunidades claro y quizás a veces el cliente por ahí a veces no es que busca que se lo pague una fortuna o se lo pague bien si no luego de que a veces entregarla pagar la diferencia y llevarse el auto y hay que ser realistas si abrimos una revista donde tenemos un vehículo que figura 8 millones y nos va a quedar no sé vamos a ser exagerados nos va a quedar en 4 millones yo creo que de alguna manera le cargas un poco a este precio que te quedó y lo vas a sacar rápido o sea yo creo que todo es vendible pasa a ser vendible cuando tiene un buen precio siempre hay un roto para un descocido la mejor frase que tengo que compro y venta automotor bueno ahora te voy a hacer muchísimas gracias de verdad que estés conectado de la pampa no gracias gracias y bueno también saludar a todos los colegas y cualquier cosa que necesiten acá de la pampa que no duden que me busquen ahí en automotores tenemos páginas y demás Álvaro una última yo ahora acá la parte donde te quiero hacer la pregunta sí por favor no sé no sé si te ha pasado pero a mí me pasa mucho que viene el cliente que te dice no sé volvemos me viene a preguntar por un cruce y vos le pasaste el precio le pasaste quizás un muy buen precio el cliente está a la vuelta y a la semana lo viste en un Peugeot 208 y ni siquiera te preguntó por ese auto bueno es que ahí me remito a que el vendedor escuchó poco al cliente o indagó poco ¿sí? cuando nosotros muy bien cuando nosotros cuando nosotros como vendedores de auto nos ponemos en comunicación con un prospecto con un cliente hay preguntas que tienen que ser básicas las vamos a tocar en el taller que viene pero a ver chicos vamos a dejar algo en claro en este Meet porque este Meet sale para YouTube y se escucha en Spotify no hay una universidad para ser vendedor de auto no hay una escuela de vendedores de auto tampoco hay un libro ¿sí? mi libro que se va a presentar en el marzo que lo vamos a tener todo es base a las experiencias que puede hacer cualquier experiencia de cada uno y la aporta ahora como a mí cognitivamente me gusta estudiar a las personas ver el storytelling tocar es decir me gusta indagar quizás a mí me pasó pero lo tomé como ejemplo y dije che bueno de ahora el más me sirve para todas y digo porque hay gente que es a lo que yo le llamo al cierre de marca que ahora lo íbamos a tocar hay gente que viene y te dice quiero un Chevrolet Cruze y vos le tiraste che y el Ford Focu quiero un Chevrolet Cruze ya te dijo en la mirada es anti Ford no le nombré mal Ford es decir ese tipo no lo va a ver la semana andando en un Ford pero te hago una pregunta puede haber alguna otra alternativa porque vos sabés pero ahí está yo no sé si esto se podría decir porque también lo puede ver otro y puede sonar feo porque uno no está pensando en todo lo que dice no digo en la mentira piadosa pero si uno puede llamarle la atención que también es otro otro tipo de cierre de venta con el cierre incógnito es decir vos le despertás el interés por algo che y siempre te gustó el Cruze porque vos sabés que tengo una oferta de Peugeot ahora viste que se deja de fabricar el Cruze que lo compite ah no lo había tenido en cuenta es decir yo durante la semana pasada me vino mucha gente a comprar Peugeot 208 que se dieron cuenta que económicamente no llegaban y le vendimos Fiat Crono y si vos te ponés a pensar un Peugeot 208 con un Fiat Crono no tiene nada que ver pero se vendió igual y la gente hoy yo no sé hasta qué punto con tan poco auto que hay compra auto yo creo que el que compra auto compra BMW Mercedes el estilo que le gusta pero después te pusiste a pensar que en 0 kilómetro hay pocas líneas de marca Guante en Fiat tenía 5 autos en Ford 6 autos en Renault 6 había una variedad de 30, 40 modelos versiones hoy no hoy tenés el Chevrolet Cruze el Fiat Crono el Peugeot 208 un Sandero Life y pará de contar es decir el segmento se fue para el lado del SUV para el lado camioneta y que muchos también estamos invirtiendo en la Tracker por eso la EcoSport no se fabrica más pero te quiero decir cada día se vende mejor porque es lo que busca la gente y podría darte mil alternativas para eso pero bueno vamos a seguir con la pregunta y respuesta Germán nada te agradezco que estés en el Meet ojalá pueda estar todos los viernes o cada 15 días en el momento que lo hagamos porque esto nos ayuda a todos y lo hacemos de forma gratuita y de corazón porque creo que abrir las preguntas y respuestas hace que no esté hablando uno solo yo si me tengo que enfocar mirá uno solo una hora hablando como que me aburro y me voy así que bueno te agradezco ¿quién seguía con la mano levantada? porque lo tengo Ignacio Álvaro ¿cómo andás? hola Ignacio ¿cómo andás? te veo cara de joven volví 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 muy bien ahí Ignacio contale a la comunidad de dónde sos yo soy de Ramallo pero trabajo en una multimarca en San Nicolás de los Arroyos muy bien ahí me acuerdo que tenías una Fiatoro que no pudiste vender se te cayó una operación esa fue pero la tenía 21.670 y vos creo que algo de 24 ¿viste? como me acuerdo el vendedor mucha memoria tiene que tener siempre acordarse de todo ahí estaba escuchando un poco lo que estaban hablando tema cierre yo opino siempre de mi muy poca experiencia porque hace un año que tiene el rubro pero siempre como vos decís primero escuchar la necesidad y empatizar con el prospecto y de ahí después ver el precio primero ver cuánto puede gastar cuánto puede pagar cómo puede financiar si puede entrar en en alguna compra y de ahí ver qué auto ofrecerle sí coincido con lo que decís vos plenamente pero también hay algo que los funcionamientos hoy de marketing son de manual ¿sí? si vos estudiás en un concesionario oficial o te bajan la política de una fábrica te dicen que bueno como primeramente hay que levantarse presentar una tarjeta es decir hay todo un protocolo pero que cuando vos tenés ya años en la industria te va a pasar dentro de 10 años Nacho que te va a llamar un tipo y te va a decir Nacho la toro sí ya te la llevo y ya se la vendiste va a decir antes me costaba un montón una venta y tenía que aplicar y llenarme la cabeza de marketing neurociencia neuroventa psicología de la venta y la verdad que la gente mira a veces esto pasa como los videos de Instagram mientras menos lo editás y más acción le da que algo común la gente quiere ver cosas comunes no rebuscadas y tu cliente igual tu cliente quiere tener un chico educado una buena personalidad que le esté informando que le suene creíble y que tenga lo que le está vendiendo por eso digo que la venta automotor en los cierres de venta es como la actuación es decir vos en el escenario te parás y tenés todo tu público pero lo importante es todo lo que tenés detrás de las bamblinas es decir todo el detrás de escena tenés que trabajar durante mucho tiempo en el detrás de escena de las 6 de la mañana a las 8 que abrí de la 1 de la tarde a las 4 de las 8 a las 12 escuchar a tu público y siempre te van a dar mejores consejos los que no te compran los que te recomienden cuando va a comer un asado escuchá que le dijo otro vendedor hoy viene una familia que yo hice un video que se sube mañana que dice fui a la agencia oficial y me atendieron re mal yo digo pero si el vendedor vive de las comisiones ¿cómo hacen para atenderlo mal? porque yo entiendo que un básico de una agencia oficial no sé si hay algún vendedor acá de una agencia oficial que creo que sí levante la mano pero creo que debe ser no sé un básico 200 300 mil pesos 400 ¿qué podés vivir con 400 con 200 con 300? es decir yo entro si trabajo en una agencia oficial entro y le pongo una alfombra obviamente Ignacio que tenemos diferentes días y estado de ánimo ¿no? pero bueno nada va por ahí el tema ¿no es cierto? no pero obvio o sea está es como decir vos o sea un día pues un mal día todo pero el que vive de las comisiones siempre le pone la mejor tenés que ir con la mejor cara sea el día que sea obviamente gracias por estar en el MIT así tiramos los otros cuatro puntos Gonzalo había levantado también la mano y Pablo me parece no sé si alguno quiere acotar una pregunta Álvaro ¿cómo está? buenas tardes ¿todo bien? no sé si habla Pablo o hablo yo soy Gonzalo como quiera ¿está vos Gonzalo? bueno Gonzalo dale Pablo te cedió buenas tardes a todos mi nombre es Gonzalo Ramallo soy de de Buenos Aires de Avellaneda Uxon todo lo que es el zona sur de Buenos Aires bueno particularmente en mi caso laburé en agencia oficial varios años hace dos años que paralelamente venía con usados laburando las dos cosas a la vez y hace un mes y medio que nada dos meses hará que dejé de trabajar en Toyota laburé en agencia oficial dejé de trabajar en Toyota y bueno estoy 100% con los usados y también vendiendo cero kilómetro con alguna agencia que tal vez consigo lo que es cero kilómetro lo que me viene pasando a mi en particular al no tener tanta espalda económica es que hay operaciones que sobre todo con la venta de cero kilómetro estoy perdiendo porque los usados se los paso algunos reventa y me pasa que me matan con las tomas y obviamente pierdo mucho las ventas en Buenos Aires está en la selva de cemento es decir ahí competimos todo yo creo que que si bien porque mismo yo lógicamente de números ya estoy entendiendo bastante los márgenes están buenos pero a veces me pasa que los quieren recontramatar y obviamente la operación después no sale viable me vine pasando también con algunos usados o sea yo siempre vendí todo contado de hecho financiación recién esta semana estuve consiguiendo pero después siempre todo contado básicamente bueno Gonza me ayuda particularmente es la siguiente ¿tenés lista de difusión en Whatsapp de reventas? tengo tengo varios con el cual estoy bastante ¿cuánto? no o sea que tengo agendados en Whatsapp unos 40 y unos 5 o 6 que hablo seguido que tengo contacto bastante fluido tienes 40 posibilidades de pasar usado sí yo más que nada se los envío a los que más tengo contacto fluido pero bueno me vienen pasando que me están a ver un ejemplo ayer me pasó con tres productos que tal vez no sé si tienen tanta reventa y a raíz de eso me estaban matando ejemplo una Toro 2018 4x2 en Asta entiendo que es dura de vender pero directamente no quieren ni tomarla ¿una SWB4? no no una Toro una Toro una Fiat Toro que era 2018 yo sé que es media dura más la nastera después me pasó mi recomendación sí es la siguiente tenés que agrandar tu lista de difusión ok para que cierres una venta necesitas 100 consultas quiere decir que necesitas 100 tiros para tener un cierre y es una cuenta matemática cuando sos vendedor que no tenés conocimiento es decir que no tenés una cartera de cliente entonces para poder vos pasar un auto mínimamente tenés que tener entre 1500 y 2000 posibilidades vos me decís Álvaro ¿cómo voy a tener 2000? sí, claramente si te permite WhatsApp 256 contactos o ahora 500 256 pon el Endifu necesitas mínimo por lo menos 5 difusiones y las nombrás 1, 2, 3, 4, 5 ¿por qué? porque va a tener mayores posibilidades pero Álvaro estoy hablando con personas que no conozca no importa hacé tu método de proceso bajate mi guía de proceso trabajá con esa guía y empezá a hablar con agencias multimarca que no conocés y empezá a agrandar porque vos fijate que está el número 1 por 10 de 40 que tenés trabajás con 4 con los que más seguramente si metés 400 vas a empezar a trabajar con 40 y te vas a hacer empezar a ser conocido porque imaginate que somos 10.000 agencias que vendamos 30 autos cada uno son 300.000 autos y la realidad que los que se registran por Acara son 150.000 por Mentre patentamiento y transferencia o 200.000 entonces necesitas agrandar tu lista de difusión en lugar de que sepas dónde están los contactos en Comunidad Auto en Comunidad Auto tenés más de 3.000 y en esta agencia multimarca te van a ayudar ¿sí? punto número 1 en el mismo lugar vas a encontrar los 0 kilómetros de precios ¿sí? y también obviamente tenés el teléfono de Agustín que es encargado del call center te puede dar una gran variedad hasta que vos obviamente generes tus propios contactos pero como iniciativa esa ¿por qué? porque vos saliste del confort de la agencia oficial aire acondicionado mesa sillita lugar ya tus prospectos ingresan te pasaban datos entiendo que los datos te los pasaría un equipo de marketing de venta en su momento en mi caso personal yo vendía más de los datos vendía mucho por cartera mía propia de clientes porque tuve más de 10 años vendiendo en agencia oficial y bueno a raíz de la cartera de clientes y referidos vendía más de toda la mitad de las ventas mensuales básicamente referidos bueno una cartera de clientes que hiciste a base de trabajar en buenas agencias oficiales ¿no es cierto? y obviamente las agencias oficiales de acuerdo al vendedor generan su su estadística es decir a vos te pueden dar un montón de prospectos y de datos pero si vos realmente te tratás con y te vinculás generar un vínculo con un cliente no digo que el cliente pase a ser tuyo por el cliente del mercado y te compra mañana pero quizás ellos deberían tener que estar informados de lo que estás haciendo vos ahora ¿no es cierto? yo desde que hace dos meses que dejé de trabajar en redacción de dependencia me comuniqué con creo que el 90% a todos les avisé porque aparte tengo una relación bastante fluida con casi todos mis clientes y de hecho todo lo que estoy vendiendo es básicamente referido conocido y los usados mucho que estoy teniendo también hoy tengo una base de 10 usados más o menos y todos son contactos de contactos de contactos y básicamente así otra pregunta que te la hago porque ya aprovecho que me quedé la otra vuelta con esta consulta es que con respecto a los 0 kilómetro ¿qué monto le calculás vos que es el ideal? porque viste a veces con la reventa de las unidades por ejemplo de Toyota que no hay entrega inmediata cuando se consigue con entrega inmediata el sobreprecio es bastante importante entre 3, 4, 5, 6 palos mi pregunta es ¿cuál es el ideal para sumarle? a veces a mí me llega muy cargado y a veces consigo precio de lista y soy el primero que lo empieza a pasar la verdad Gonzalo que eso es re amplio para decirte y por qué te digo porque Gonzalo no tiene estructura no tiene gasto fijo quizás no figura en ningún lado y si gana 50 mil pesos plenamente que es ganancia a lo sumo pudo gastar una comisión para retirar la documentación y qué le pasa a ponerle no sé a Fabio Poletti con AVE Multimarca si tiene que vender la misma camioneta y tiene toda una estructura o qué le pasa a Rom o qué le pasa a Matías o decir a todos mis colegas que tienen una estructura es decir el valor agregado lo da uno por eso digo que hay que escuchar escuchar más que hablar tenemos de oído una boca tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos primeramente tenemos que saber si nuestro cliente va a ser fiel por nuestro servicio y atención que vos podés dar de forma privada y personal y que también entienda que tu prospecto o cliente te compra a vos porque va a encontrar mejor precio que el del oficial porque vos al oficial le compras tres autos por mes y él compra uno cada tres años entonces la verdad que no hay un número yo veo videos de personas que se dedican y te dicen ganá tanto ganá la verdad yo nunca fui una persona que cargué mucho yo fui más del contrabando de hormiga como decía mi papá poquito y mucho porque el mucho me hace yo este compra mucho mejorémosle el precio y ganaba la ganancia ahí y me parece que también la gente hoy no le importa la que gana vos le importa el servicio que vos le dé y el precio que tenía es decir si vos ves que el cliente tuyo tenía 24 millones porque ya es cliente y vos tenés un costo de 23 y ahí va a estar en la astucia tuya como vendedor si le decís 23.50 o le decís 23.800 o le decís al mismo precio me compra a mi igual oficial no a vos y bueno ahí ganaste un millón claramente que la gente tiene que entender que por ahí te sale un negocio de eso y vos tenés que vivir todo el mes con eso porque vendiste una vez antes vos tenías una comodidad me parece que no hay un valor agregado me parece que hay que escuchar más al prospecto y al cliente que sin querer estamos tocando de los 5 cierres 2 más que son el de incógnito y obviamente el de cierre rápido ya te conocen quieren confiar en vos me explico Gonzá perfecto gracias muchas gracias a vos por estar en el MIT y en toda la comunidad Pablito ahora sí ¿cómo andas Álvaro? buenas tardes bueno es la primera vez que me conecto a la siguiente mucho yo soy de Córdoba y tengo una agencia me dediqué toda la vida a los autos pero bueno ahora hace 5 años que me dedico un 70% a las motos y un 30% a los autos pero bueno la pregunta es mía estoy retomando los autos porque evidentemente la rentabilidad de los autos si bien ahora está medio bravo el tema para vender digamos en volumen pero nada que ver con las motos entonces hago un mix la pregunta mía es la siguiente por ahí que vos me podés ayudar porque acá nosotros en Córdoba yo estoy en Córdoba capital yo estoy a media cuadra a media cuadra de AVEC de AVEC y Peugeot y de Parra Citroën si conoces Córdoba y a dos cuadras de Montiron y estoy pará paréntesis hoy le vendí te doy si querés nombre y apellido Gonzalo Suárez de Córdoba capital está un Peugeot 208 cero kilómetro y se lo compré AVEC contámela sacala del ángulo bueno ahí voy yo porque yo hace mucho estos últimos años me dediqué mucho a las motos estoy arrancando de vuelta con los autos entonces estoy desactualizando un poco porque todo esto de la tecnología yo cuando salía yo salía a fosetear nosotros salíamos a viajar vendía plan imagínate vos sabrás de eso digamos hace zona entonces la tecnología hoy me sobrepaso un poco la pregunta mía es vos como chico digo yo soy chico pero estoy digamos en donde está todo el show digamos tengo la competencia al lado y el cordobés es bastante bravo para comprar compra mucho el servicio también y compra mucho la estructura se le hace más fácil también compra precio pero por ahí por poca diferencia el precio el que te va con un cordobés que te compra un cero kilómetro y se va a la estructura se va al show se va se va a rom se va ¿me entendés lo que te digo? por no mucho digamos el cliente de un auto de 20 30 palos paga 500 lucas más si tiene a donde ir a golpear la puerta por cualquier kilómetro ¿me entiendes? yo creo que que pasa un poco por ahí la pregunta mía es básicamente ¿cómo haces vos para competir un chico en una ciudad donde está donde está todo el show digamos donde hay oferta donde hay jugadores grandes donde hay oportunidad porque también se nos hace a nosotros los chicos se nos hace muy difícil en esta oportunidad de conseguir usados porque te agarran todo ¿me entendés? o sea los ROM los Feres que nosotros tenemos un ROM acá que es Feres te agarra y te compra 50 usados y un solo saque no se le mueve el pelo y lo paga más porque lo vende más y ¿me entendés lo que te digo? ¿cómo no te voy a entender? obvio ¿me entendés? como primera medida para tomarme un cero pero también en el usado tengo jugadores a 10 cuadras ¿me entendés? ¿cómo capto cómo tengo oportunidades yo como chico de meterme en el juego como quien dice? bueno como primera medida me mudo y listo chau nada mentira mirá me parece viste la gente que yo no hablo del tema porque el otro día dije que era apolítico y me corrigieron me lo corrigió alguien y me dijo Álvaro eso no se dice tenés que decirlo de otra manera la cual hoy no me acuerdo para mí para mí esto lo digo con mucho respeto hacia las personas y seguramente hay personas que me conocen para mí está en la mente de uno es decir viste que la gente muchas dicen que la pobreza es la mente pobre ¿no? y que no hablo de eso por eso digo que hay que hacerlo mucho cuidado yo esta historia si entras a mi instagram la vas a encontrar que la hice en la charla con Gonzalo tal hora que te recomiendo que veas historia de él te ayudan mucho el storytelling y me parece que está en la mente de uno ser chico o no ¿sí? porque yo digo que de la mejor manera que uno puede ayudar a la comunidad es contando la verdad todo el mundo a Rom lo ve re grande pero Rom corre todos los días Álvaro Rosa corre todos los días con el banco es decir es como yo me muestro que me vean pero no todos los autos que tengo sol mío es decir yo estoy dispuesto a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer pero claramente me ven como grande y si la gente me elige viste que Mirta Legrán tiene una frase que dice como te ven te tratan si te ven mal te maltratan y si te ven bien te contratan yo creo Pablo que todos tenemos que encontrar algo en nosotros algo tiene que haber que el otro grande no haga yo no sé en la ubicación que estás vos cómo tenés decorado tu lugar si te dedicás a las motos si te dedicás a los autos si te dedicás a los autos o a las motos lo que sí digo que como decía viste el padre Manolo dedícate a una cosa y hacela bien y focalízate y espera el vendedor lo que tiene que aguantar es la sancia yo siempre cuento una historia no sé si estará conectado acá o no pero me parece que hoy lo había visto un colega acá de Junín que Andrés Torre yo cuando arranqué hace 15 años atrás lo miraba a él es decir cuando vos tenés grandes como eso estás teniendo algo que vos no te das cuenta pero estás teniendo vos ahí tu fuente de inspiración parecerte a ellos si es lo que querés si no es lo que querés está bien es decir yo trabajo personas conmigo que me dijeron Álvaro mirá me voy del lado tuyo con mucho respeto porque vos estás recontra loco te gusta laburar 30 horas por día querés hacer todos los negocios no parás y bueno nada nosotros no estamos preparados para obviamente hacer eso y bueno entonces yo creo que lo primero que tenés que hacer es lo que hizo Álvaro es mirarse entre el espejo Pablo y decir ¿qué quiero de Pablo? y ¿qué quiero de vendedor como Pablo? porque todo lo que quiero está dentro de Pablo tanto en la mente como en el corazón y agarrar y decir bueno si Pablo quiere ser uno de los grandes me voy a poner a trabajar como grande porque primero se lo tengo que decir a mi mente más allá de la ley de atracción y de mi energía positiva decírselo y después empezar a trabajar aprender de procesos aprender de experiencia pero yo creo que en el mercado mundial hay muchas cosas que están inventadas es decir lo que yo hago reunir todo este tipo de personas lo puede hacer cualquiera de ustedes simplemente que yo me inicié y te digo Pablo mirá estoy abierto a que me escriba a las 12 de la noche porque si tenés un problema me encanta desarrollar una solución para tu problema pero me gusta a mí y no significa que le guste a todos los que estén conectados acá entonces creo que mi mejor consejo que uno no puede dar consejo da opiniones mi mejor opinión es que primero le digas a Pablo lo que Pablo quiere y después de que Pablo sepa lo que realmente quiere empieza a trabajar por eso y para ello y vas a ver que uno hace un video y un material y lo vas a hacer igual vos vas a ver que uno publica y vas a mejorar el copiar no es malo chicos no es malo copiar después de última le podés poner a ver yo hago esta pregunta que siempre digo la abuela la receta de la abuela como hacían las milanesas la copia que tiene de malo pero capaz que a mí no sé me gustó más el ajo y le pongo un poquito más de ajo y capaz que a otro que le guste el ajo que yo le encanta y a otro no entonces tenés que empezar a identificar a quien le gusta lo que vos haces yo es decir cada vez que hago un mit se anotan 150 pero los conectados promedios son 80 pero necesité 150 para que haya 80 porque si tengo 80 sé que va a haber 40 no digo que sea mitad por mitad y entiendo que para todo no igual y no todo el mundo quiere hacer lo mismo competirle de igual a igual Pablo competirle de igual a igual y te vuelvo a repetir ¿sabés con qué le competís? con el servicio la gente hoy busca precio pero dentro de poco va a buscar postventa va a buscar servicio no ¿sabés por qué se lo compra Pablo? porque el gerente del oficial a las 6 de la tarde no me tiene el teléfono Pablo está en una sala 10 de la noche y me atiende y Pablo me vende y Pablo como compra tanto tiene el contacto directo para poder saber que me quiere vender y eso es muy importante cuando alguien te quiere vender porque vos sabés que tenés las ganas de poder seguir entonces Pablito no te sientas menor a Rom no te sientas chico a AVEC a Van ellos son agencias oficiales y tienen estructura gigante y ¿sabés lo que dicen ellos? sí, Pablito vende 4208 y gana más que lo que gana el dueño de AVEC porque el dueño de AVEC tiene una estructura gigante un montón de gastos fijos tiene que correr todos en diferentes maneras tenemos problemas nada más que no lo vemos siempre es como que miramos lo del otro para mí esa es mi mejor opinión que te puedo dar como colega y como que te vaya bien y que capaz que lo poco que tenés no le gustó a los de tu Córdoba pero le gustó al de Mendoza tenés proceso para vender a distancia copiate de lo que hago yo te ayudo a hacer eso le podemos vender a otro lado y respetar la zona yo ponele ahora a Pablo que vos estás acá en un mil dime si estoy en Córdoba capital mañana me llama Pulano que me quiere comprar un Amarok cero kilómetro que la consigo en Salta y por ahí no tengo un taller todavía registrado en Comunidad usted tío Pablo vos me lo podés controlar sí y te pago una comisión en qué me va a cambiar el negocio si en la compra yo estoy tomando el usado si el más o si el menos no cambia lo que sí cambia es la ética comercial en lo que podemos hacer no sé si se entiende o si me fui mucho a la rama pero soy yo así Pablo te agradezco mucho creo que es muy valorable para todos y bueno digamos por ahí las oportunidades en el interior son diferentes no creo que sean mejores ni peores son diferentes cuando estás acá digamos jugás en diferentes canchas viste y por eso se lo dije a Gonzalo estar yo siempre uno de los que siempre se conecta y es amigo mío Mati Valestein me dice Álvaro yo en Mercedes que está cerca de Buenos Aires al lado no tengo buena venta de cero kilómetros muchas veces porque compito con los de allá pero bueno hay que competir con la toma del usado no todas las agencias oficiales toman usado no todos los atendieron de la misma manera en los oficiales no están los dueños si te imaginas si estuvieran todos los dueños en cada uno de los oficiales sería grandioso entonces aprovecha la circunstancia hace una buena publicación los cordobeses tienen lindo tono de voz hagan video no digo gracioso porque si no nos parecemos como el coqui argento yo veo que muchos toman la gracia de la venta y la llevan a cabo que está buena pero por ahí del otro lado capaz que hay gente que no lo ve como confiable y tenés que apuntar que lo que tenés vos hay alguien que lo quiere tenés que aprender a comunicarlo rápido o en tus redes sociales de Instagram de Facebook o en comunidad auto yo digo quizás a mí me pasa muchas veces que digo viste como dice mi ley ahora que dice no la ven que hay mucha gente que no la ve bueno yo digo como que a comunidad auto es algo que va va a tardar 3, 4 años en despertarse no la ven porque ponele Pablo que si vos publicás no sé ¿cuántos autos? ¿tenés algún auto ahora Pablo para la venta? Sí, tengo 5 5 autos en realidad mi negocio se conforma de 5 y tengo 60 motos bien, perfecto bueno no importa pero 5 autos 5 autos 5 autos vos tenés 5 autos sí bueno Pablo supongamos que decime uno de los 5 autos que tenés yo laburé 10 años en Auto City como vendedor de usados imagínate si conozco la toma compro, escuchá pero pará la pregunta a mí es la siguiente de los 5 autos que tenés ¿me podés nombrar uno? ¿cuál tenés? sí, tengo una Amaro 2018 con 130 tengo buenos autos porque conozco listo perfecto tenés una Amaro ¿sí? supongamos que vos tenés cargada el auto en comunidad auto que comunidad auto funciona totalmente distinto a cómo funciona Mercado Libre ¿sí? porque Mercado Libre tenés todo el día consulta supongamos que vos tenés la Amaro esta con 103.000 kilómetros publicada en en comunidad auto viene un prospecto a mi salón entra hola Álvaro ¿cómo andás? ¿todo bien? che, te veo en los videos me gusta lo que hace ando buscando un Amaro que sí yo lo primero que hago es entrar a mi CRM a Lucy y buscar la Amaro que vos que me está pidiendo el prospecto ¿sí? pero ¿qué pasa? mi sistema operativo me dice che Álvaro no tenés lo que busca tu prospecto pero ¿sabés qué? en comunidad auto Pablo de Buen Moto sí tiene lo que vos buscás y yo con Pablo ya te veo en los meet y vos me decías y yo ya hablo con vos y yo ya sé quién sos y ya tenés una reputación Pablito te hago una pregunta cortito ¿cómo está la camioneta? de día Álvaro olvídate manda listo Pablito te mando un camión pasame una cuenta y te la pago y vendí algo que era tuyo si ponemos la regla de juego clara empezamos a jugar a las pelotas con lo que tiene uno es decir muchas veces van a querer algo de acá que no tenemos allá es como yo a la tarde no sé un sábado me quiero ir al teatro y vivo en Junín en Junín no hay teatro pero Gonzalo que está en Buenos Aires a dos minutos tiene todos los teatros que quiere es decir tenemos que aprender cómo acercamos las cosas ¿no es cierto? a cada uno de nosotros eso nos va a permitir mejorar mucho mucho más el mercado Pablito Álvaro un millón de gracias y bueno deprimela siempre como siempre no por favor para que antes de que se empiecen a retirar que está muy bueno todo lo que siempre hablamos le voy a dar la mano a Jonathan y termino con tres puntos que los voy a hacer más rápido para que no se vuelva tedioso porque sé que todos se tienen que ir a comer y nos fundamos el viernes que viene Jonathan contame amigo chicos ¿cómo andan? ¿todo bien? bueno ante todo más que nada responderle a Pablo por lo que decía dijiste Álvaro no me acuerdo en cuál de los mitos anteriores algo que que fue muy útil para mí que fue es imposible que una agencia oficial nos gane cuando hacemos una propuesta y yo tomé eso y me pasó la semana pasada vinieron por una tracker a entregarme un auto y el muchacho estaba a las vueltas y yo tenía que cerrar justamente le damos el cierre y en un momento para generarle confianza lo mandé acá a 40 kilómetros a Benado Tuerto que está la agencia oficial Chevrolet le digo andá a ver qué propuesta te hacen y después vení y obviamente que la propuesta la podemos mejorar nosotros porque la agencia oficial va a agarrar revista le va a hacer un 25 le va a hacer un 20 le va a destruir usado y vos lo vas a tomar un poquito más y lo vas a defender y capaz que el tipo 400, 500 lucas que en ese negocio una tracker premier no significa para uno al tipo le significa ya está de más barato listo pero vos tenés que ganar sí o sí no te tenés que sentir inferior porque tenemos la posibilidad como multimarca de ganarle al oficial en la mayoría de los casos totalmente pero con esto que digo Jonathan no está mal ganarle porque pongámosle que el vendedor de oficial dice esto me gana pero te lo estamos comprando a vos que lo comisioná igual exactamente sabés que lo más cómico de esto ganan todos lo más cómico de esto es que el vendedor que lo atendió es el que me vende a mí y lo compramos ahí pero por qué porque vamos a partir una base formato del que hablo siempre Pablo después mira alguno de mis vídeos pirámide primero la fábrica después la agencia oficial la agencia multimarca y por debajo la sociedad que pueden ser prospectos que te lo digo rápido porque lo cuento mil veces y no canso entre los que son prospectos y los que son clientes estamos la fábrica acá se fabrica el auto estamos de acuerdo se lo vende a la agencia oficial la agencia oficial se lo puede vender a vos que sos reventa o se lo puede vender al cliente final cuál es la diferencia y por ahí hay agencias multimarca que no toman usado porque la fábrica no les permite o toman y tienen una agencia de usado pero se llevan los mejores la mantequita el jamón como siempre digo yo yo me acuerdo que la agencia oficial cuando yo le compraba que no te vendía cero kilómetro me pasaba siempre la mortadela el salchichón primavera el jamón crudo del hueso queda ahí me explico porque lo que le permite 80 mil para abajo toma nada bien entonces qué pasa cuando va un prospecto con un lindo auto en este caso la agencia oficial se lo tiene que pasar a un colega pero se lo pasa con un valor agregado de ganancia porque si no cómo hacen para fidelizar la venta al precio de público te puedo asegurar que vos podés armarte un buen usado de stock pagándole un 10% abajo de info con el aumento que tiene el otro mes seguí estando barato move la mercadería compra por eso digo que lo mejor que hay que hacer es vender cero kilómetro entonces las agencias oficiales van a querer siempre a las agencias multimarca porque son los que le compramos el cero kilómetro lo que tenemos que tener es proceso y lo que hace comunidad auto cuando compramos a través de comunidad auto que no nos gana cero peso de comisión porque nos cobra un abono nos permite tener regularizada la venta es decir yo me dijo un precio y me lo mantengo y si no listo no trabajo más con esa agencia entonces no te puede ganar nunca un oficial porque saliendo hecho lo paga igual como Johnny no digo no nos tenemos que engolosinar con la ganancia como decía vos hace un rato no hay que rotar la mercadería mejor el país crece yo el otro día me escuché un colega que lo tengo hasta el vecino me dijo mira me dice yo la verdad y con esto vamos a terminar yo la verdad que me paro arriba del usado y si lo quieres llevar que lo usado y si no está ahí y si la agencia se te prende fuego ¿cómo sepa cobrar el seguro de todos los usados? ¿por qué no rotar la mercadería y la ganar más rápido? para eso si no poner en un plazo fijo la gente quiere auto rápido pero bueno chicos no quedó ninguna pregunta y respuesta más son las 20 y 43 la vamos a estirar un poquito más que quería tocar unos temas me quedan cuatro cierres pero tampoco lo quiero ser tedioso si bien se fueron muy pocos nos queda el cierre de preguntas si tengan en cuenta que la gente es preguntona y parte de nuestro trabajo es contestar cada una de las preguntas sin subestimar a nadie siempre cuento cuando le vendí a Carlito Álvarez que vino con una bicicleta y se fue con un tuingo en el momento que en ese momento los autos se podían entregar obviamente que la transferencia se hacía después hoy primero tenés que transferir después tenés que entregar algo que hay que tener recontra claro pero bueno el cierre de familia tengan en cuenta el cierre de la familia cuando la familia hay un integrante la venta referida va para toda la familia no se olviden nunca de eso le vendiste a alguien te compra toda la familia en una familia hay 10 personas si eso pasa acá y en la quiaca al cliente hay que cuidarlo hay que fidelizarlo llamarlo el día del cumpleaños llamarlo en cada momento decir no nos olvidemos y muchas veces se los digo por conocimiento de causa uy no porque el cliente no hay problema para cada cosa somos vendedores cuando se frustren por algo acuérdense que son vendedores de auto no podemos dejar nunca ese tipo de cierre es decir el cierre de la familia es algo importantísimo si y el último que quiero tocar para que lo tengan en cuenta que hay que decirle todo que sí y todos lo conocen y seguramente le voy a ver la cara a cada uno el cierre fantasma todos tenemos durante el día un fantasma que viene a la agencia y tiene el mismo derecho de que nosotros le respondamos cada cosa que pregunta ¿sí? y sabemos que por ahí no va a comprar pero tiene que preguntar y todo lo que pregunte lo tenemos que responder porque quizá ese ¿sabes qué pasa? nos refiere a mí una vez mi papá que en paz descanse me dijo mira si le vendé a este lo saco a San Martín y te pongo a vos en la plaza no le vendí y hasta el día de hoy tampoco le vendí y ¿sabes qué? me pregunta una vez al año por cada auto y yo sé que por ahí compra en otro lado pero algún día le voy a vender y ese día que le venda va a ser mucho más valedero por todas las otras personas que no le vendí ¿por qué? porque él me vivió recomendando ¿sabes qué dice? ¡pah! dice mira andábelo al varito le dije mil veces pero nunca le compré a él le compré a otro bueno ese es el cierre fantasma nunca sabés es decir por dónde va a venir entonces tenés que por todos atenderlo igual con las mismas ganas si energéticamente no estás bien bueno le da para adelante chicos tocamos tres temas importantísimos diez cierre de venta hicimos pregunta y respuesta antes de que termine el mit que quedan nada más que cuatro minutos para no hacerlo tedioso ¿alguien le quedó alguna duda de algo? levante la mano ¿todos bien? Gustavito Gafoglio yo esa publicidad de Gafoglio la vivo viendo siempre que grande ese apellido es un apellido que marca ¿viste boludo? siempre me acuerdo ¿todos bien Gustavito? Gustavito bueno me alegro Roberto gracias por haber entrado en el mit veo un montón de chicos jóvenes que están más que en agencia como el 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 Tommy Lordi que lo estoy viendo en la pantalla porque hay mucho más conectado que siempre siempre está vendiendo en la calle un chico joven y veo un montón de eso que es lo que me gusta ayudar Nachito un capo total Maurito Tawada cliente nuestro de mirá lo lejos que estamos tenemos de Santiago del Estero de Corrientes de todos lados la verdad hasta el Miami conectado mandá foto de Miami Maurito che somos internacionales Marcelo Belis también pero bueno nada chicos muchas gracias saludo para todos los que no pudieron verlo del todo recuerden que lo ven en YouTube o si no en Spotify un hermoso nuestra quinta edición fue esta no la quinta vamos por la sexta vamos a confirmar si es la semana que viene o la otra porque el viernes que viene seguramente tenemos un seminario físico en una agencia oficial saludo para todos todos pongan el manito así se ve bien en el Instagram si hicieron print de pantalla con alguna foto después la etiquetan les agradezco todo lo que les puedo ayudar en la compra y venta de auto lo voy a hacer siempre porque lo hago de corazón y me gusta que el mercado automotor crezca porque si hay algo que no me banco que digan que los vendedores de auto somos malos somos buena gente y con buenos sentimientos así que saludo para todos y sigan en esto que es un muy lindo negocio chau chau